¡Notición! Un equipo de investigación en astronomía ha detectado una molécula en Venus cuyo origen es inexplicable. ¿Esta molécula es producida por organismos vivientes? ¡Quédate y descúbrelo! ¡Hola amigos de Astrofísicos en Acción y amantes de Venus! Yo soy Trish y me da mucho gusto saludarles en lunes para platicar sobre este gran descubrimiento que acaba de anunciarse apenas hace unas horas. Este es Venus, el segundo planeta más cercano al Sol en el Sistema Solar después de Mercurio. Seguramente has escuchado datos interesantes sobre él, como que es el planeta más caliente de todo el Sistema Solar, que su tamaño es similar al de la Tierra, que su atmósfera está hecha de dióxido de carbono y que está cubierto de nubes. Algo de lo que seguramente no has oído hablar hasta el día de hoy es del gas fosfina. La fosfina, también llamada fosfano, es un compuesto formado por tres átomos de hidrógeno y un átomo de fósforo. En la Tierra la fosfina forma parte de nuestra atmósfera y proviene de dos fuentes. La primera son procesos industriales como la producción de textiles y pesticidas y la segunda es debido a bacterias anaeróbicas que degradan materia orgánica. Por ahí dicen que la fosfina huele a... Lo cierto es que pocas personas habían estudiado a fondo la fosfina. De hecho, hay muchas cosas que aún desconocemos sobre este compuesto. Por ejemplo, no sabemos a ciencia cierta qué organismos producen la fosfina que se encuentra en la Tierra y tampoco está muy claro su papel en el ciclo del fósforo. La fosfina había permanecido tras bambalinas esperando su gran oportunidad para ocupar un papel estelar en la ciencia, cosa que ocurrió el día de hoy. Y es que un equipo internacional de astrónomos y astrónomas ha anunciado la detección de fosfina en la atmósfera de Venus. ¿Esto quiere decir que en Venus también hay bacterias que producen este gas? Es decir, ¿hay vida en Venus? No necesariamente, pero tranquilos, que las implicaciones de este descubrimiento son verdaderamente alucinantes. Antes de pasar a la fosfina seguramente te preguntarás, ¿a quién se le ocurrió buscarla en Venus? La respuesta es a quienes buscan exoplanetas, es decir, planetas que orbitan a otras estrellas, de los cuales hemos hablado en este video que te voy a dejar aquí. Cuando uno se pregunta si existe vida en otros planetas, encontrar la respuesta puede ser muy difícil. No obstante, la astronomía ha encontrado pistas que pueden llevarnos por el camino correcto. Si hay vida en otros planetas, es posible que esta deje señales en la atmósfera de los mismos, tal y como ocurre aquí en la Tierra. Gases como el ozono y el metano son producidos en nuestro planeta gracias a la presencia de vida. Si esto ocurre en otros planetas del universo, es necesario buscar estas señales. Astronomas como Jane Graves de la Universidad de Cardiff, Sarah Seeger del Instituto Tecnológico de Massachusetts y Antígona Segura del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, han dedicado su vida a descifrar los misterios de estos exoplanetas, desde su formación hasta la composición de sus atmósferas. Hace unos años, Graves, Seeger y otros astrónomos se aliaron con investigadores como Clara Sousa Silva y William Baines, quienes son expertos en bioquímica y física molecular con el fin de examinar la posibilidad de que otros gases menos populares que el ozono y el metano sean también indicadores de vida. Y es ahí que este equipazo dirigió su atención a la fosfina. En 2017, el equipo de Jane Graves utilizó el radiotelescopio James Clerk Maxwell ubicado en Hawái para buscar a las escurridizas moléculas de fosfina. Mientras el equipo de Graves buscaba la fosfina de Venus, Seeger y su equipo se preguntaban si la vida microbiana podría subsistir en Venus. Venus es un planeta muy hostil para la vida. La temperatura de su superficie es lo suficientemente alta para derretir el plomo, llegando a superar los 460 grados Celsius. Pero la clave para la subsistencia de la vida en Venus no está en su superficie, sino más arribita, en su atmósfera. 50 kilómetros sobre la superficie de Venus, la temperatura es mucho más baja con temperaturas alrededor de los 50 grados Celsius, ideales para la proliferación de la vida. Estas características han llevado a las y los científicos a especular que la atmósfera venusiana es un lugar ideal para buscar la presencia de vida fuera de la Tierra. Algunas personas incluso han considerado a la atmósfera de Venus como un mejor candidato que Marte para la búsqueda de vida. En agosto de este año 2020, Seeger y su equipo publicaron un análisis en el que concluyeron que la vida microbiana en la atmósfera de Venus podría sobrevivir en forma de esporas suspendidas entre 33 y 48 kilómetros por encima de la superficie. Por otro lado, los primeros resultados del equipo de Graves fueron prometedores, y por ello motivó a su equipo a utilizar el radiotelescopio más sensible del mundo, ALMA. Y resulta que el arreglo de antenas ubicado en el desierto de Atacama confirmó sus resultados. Venus cuenta con fosfina en su atmósfera, en una abundancia considerable. Por lo tanto, la pregunta del millón es, ¿la fosfina de Venus proviene de organismos vivos al igual que en la Tierra? De acuerdo con William Baines, investigador del MIT, durante los últimos dos años el equipo de investigación se dedicó a discutir el origen de la fosfina, analizando propuestas de todo tipo. ¿Quizás el vulcanismo de Venus era el responsable? ¿O la presencia de descargas eléctricas en la atmósfera? Todas estas discusiones fueron infructuosas, a menos que nuestro entendimiento de Venus estuviera completamente errado. Por cierto, y esto es muy importante, Venus no es el único lugar fuera de la Tierra donde se ha encontrado fosfina. Las ondas espaciales como Cassini han revelado que este compuesto también está presente en menos abundancia en el interior de los planetas gaseosos como Júpiter y Saturno, aunque su origen se debe a las altas presiones del gas en dichos planetas y no a la presencia de vida. Si quieres saber más sobre estas misiones también te vamos a dejar un video aquí. Pero entonces, ¿qué hay de la vida? ¿Son las bacterias las que están produciendo la fosfina? Bueno, pues de acuerdo a Vane's, esto también es imposible. 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 ¿Pero por qué es imposible? No hay que saltar a conclusiones antes de tiempo. Los mecanismos que funcionan aquí en la Tierra no necesariamente tienen que funcionar en Venus. Hace unos minutos les dijimos que Venus está cubierto de nubes. ¿Saben de qué están hechas esas nubes? Pues de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico no solo es capaz de producir quemaduras químicas en los seres humanos, también es un compuesto increíblemente nocivo para la vida. Citando a Vane's, él dice, Si hay vida en Venus, entonces esta debe ser radicalmente diferente a la que conocemos aquí en la Tierra. Y no estoy hablando de enanitos verdes. La vida en Venus debe existir, no dependería de proteínas ni contaría con ADN. Inclusive puede que no necesite de agua. ¡Wow! Sobre las implicaciones de su propio descubrimiento, Vane's opina que la probabilidad de que haya vida en Venus es muy pequeña. No obstante, por más pequeña que sea, es fascinante, pues los organismos vivos serían completamente diferentes a cualquier cosa que hayamos imaginado. Y aun si no hay vida en Venus, este descubrimiento representa un enorme salto en nuestro entendimiento de la formación del sistema solar y de la formación de moléculas en otros planetas. Algo totalmente inesperado que puede cambiar nuestra percepción sobre los procesos físicos y químicos en el universo. Las y los autores esperan que su trabajo motive a instituciones e investigadores a mandar nuevas misiones a Venus para estudiar in situ las abundancias de estas moléculas en su atmósfera, a la vez que se produzcan nuevos modelos sobre la química de Venus. Los resultados de esta investigación se publicaron el día de hoy, 14 de septiembre de 2020, en la revista Nature Astronomy. En una conferencia de prensa también se anunció que la Royal Astronomical Society organizará una ronda de preguntas abiertas al público a través de Twitter y una sesión de Ask Me Anything en Reddit. Así que no dejes de seguir la pista en este descubrimiento. Te vamos a dejar toda la información aquí en la cajita de descripción. Eso es todo por este video. Me dio mucho gusto saludarlos y darles estas noticias tan revolucionantes en el mundo de la ciencia. Yo soy Trish y les recuerdo que si alimentamos su imaginación y curiosidad, denle like al video, suscríbanse, píquenle a la campanita y ayúdenos a compartirlo. También les recuerdo que nos sigan en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y si desean ayudarnos, les dejamos nuestra cuenta de Paypal donde recibimos donaciones que utilizamos para seguir creando contenido para ustedes. Así que eso es todo por hoy. ¡Nos vemos! ¡Adiós!